Transcente Contra cultura y rock Así nos conectamos con Rebeca Martel que está en la Ciudad de México Ella es una fotopolitanista poblana colaboradora de Subterráneos además de otros medios, de muchos otros medios y también ha cubierto giras por Europa de bandas dark, metal, que es su especialidad pero ahora está en una exposición en la Ciudad de México de lo cual vamos a enterarnos esta noche Así que Rebeca Martel, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, buenas noches Estoy muy emocionada porque justamente con este corte me recordó cuando era niña y llamaba al radio para grabarme un disco o ganarme un boleto para algún lugar ¿no? Entonces obviamente eso sigue sucediendo pero ya no es tan fuerte ¿no? porque te diste en las redes y es otra onda pero me devolviste como a ese momento ¿no? de que está uno ahí en la línea esperando ¿no? a que te toque y que digas no sé que la respuesta correcta y tal y ha sido como muy bonito ¿cómo están? Sí Cierto Rebeca cierto nos ha tocado estar en la escena del rock la radio ha cambiado los escenarios han cambiado y tú te has dedicado a captar la imagen de los músicos ¿qué experiencia puedes compartirle al público de tantos años? Cuéntale también desde hace cuántos años estás fotografiando la escena del rock Pues yo empecé de muy chiquita mi primera cámara la tuve en 1989 ¿no? en saliendo de la primaria entonces era una onda ahí de plástico que por ahí anotaba esa cámara y pues ya no pude como recuperarme de esa impresión entonces pues empecé a tomar fotos un poco de adolescente bueno no un poco sino tanto de adolescente como las cosas que hacía como a mis compañeros haciendo los retratos y todo y eso siguió pues mientras fui creciendo y eventualmente pues derivó en mis gustos musicales que era el rock y bueno pues ya tiene un ratote o sea como con ustedes empecé en el año 2004 ahí en los subterráneos cubriendo y inventándome historias ¿no? como para que me mandaran a hacer loterías a lugares es como una deriva es como una deriva fotográfica musical lo que vamos a presentarles mañana en la UAM a las 12 del día allá los esperamos va a estar muy bonito que chido porque bueno tú comienzas en la ciudad de Puebla pero has viajado por diferentes partes del mundo y este reconocimiento de exposición se hace en la ciudad de México pues sí este es bonito porque también estoy haciendo como varios proyectos aquí por ejemplo documentando las cosas con los compañeros de Freak Jazz que es una escena increíble súper efervescente y bueno pues también este muchos muchos proyectos de metal pues este se dan lugar aquí ¿no? en Puebla pues también está súper súper apoyante la cosa pero pero más bien no sé como el movimiento es lo que ha derivado que se dé esta extensión en la UAM y Rebeca has fotografiado muchísimas bandas muchísimas bandas y ahora la imagen se produce mucho ¿no? hay diferentes ya hay celulares hay cámaras ¿qué les dirías a todos los que captan imágenes? ¿qué es lo esencial para captar en un escenario en un concierto ahora con tantas cámaras que hay ¿tú qué recomendarías? ¿qué es lo que destaca pues? poner un poco en lo que a uno le interesa sinceramente yo creo que hay una crisis de medios muy fuertes y tú no me vas a dejar mentir ¿no? entonces este los subterranos de alguna manera empezó como medio impreso que era una fuerza increíble ya casi no hay medios impresos de música en México y alrededor del mundo también hay una crisis muy fuerte entonces hay diversas razones para todo esto pero el caso es que en la manera en que tú pongas como el acento en lo que a ti te interesa hacer pues obviamente tu material va a tener otra significación en cambio si te pones a hacer lo que te dice el editor pues estás cumpliendo el deseo de alguien más y probablemente no lo estés logrando porque a lo mejor no es lo que te están pidiendo no es lo que tú estás interpretando como un pedido no los eso los assignments vamos a escuchar entonces el esta pieza que se llama Tom Patrick es una mirada completamente diferente es una mirada completamente diferente no como de dar dar gusto alguien más y hacer lo que no quiere y esa es la gran diferencia entre los grandes fotógrafos del mundo eso es lo que yo creo claro claro siempre eso te va a destacar sobre otras otras visiones Rebeca pues queda decirle al público los detalles de tu exposición cuándo va a estar cómo se inauguran y en dónde ah pues inauguramos mañana a las 12 del día en la Guamza Chimilco en la galería Ivón Domench ahí los esperamos este con un vinito y canapés y va a estar hasta el 8 de octubre este yo creo que vamos a tener un par de activaciones musicales hay camaradas músicos que pues siempre nos nos han apoyado y bueno este los esperamos ver por ahí cualquier cosa pues hasta nos vemos en redes ahí manden un mensajillo cualquier duda entran lo que sea pues ahí estamos imágenes de qué vamos a ver de quién vamos a ver Rebeca pues es un es una bitácora ¿no? es un poco eso como el periplo o sea no es una documentación extensiva de tal o cual escena sino más bien un poco como como de la mirada que yo he tenido a lo largo de los años como buscando ¿no? este este encuentro con los músicos que para mí es muy importante a mí no no hay otra cosa que me importa en el mundo más que conocerlos y y conversar con ellos y y compartir su mirada tan especial del mundo porque pues es lo que lo que nutre mi vida sinceramente eso la emoción del rock ir captándolo ir persiguiéndolo muchísimas gracias Rebeca muchísimas gracias por esta compañía por no de ahorita de tantos años de tantos años eso gracias Rebeca de aquí nos quedamos escuchando una rolita de Santa Sabina que Dios sé que te gusta mucho siente la claridad no bueno recordando pues Rita el tip y que es la imagen de la invitación muchísimas gracias exactamente transeúnte es una producción de subterráneos con postproducción de Radio Común transeúnte